Judí 15 Judí 16 Judí 16 8 El sumo sacerdote Yoyakim, con el consejo de ancianos de Israel y los habitantes de Jerusalén, vinieron a contemplar los bienes que el Señor había hecho a Israel, y a ver y saludar a Judí. Judí 16 Judí 16 Este himno de acción de gracias y todo el pueblo repetía sus alabanzas.